Además, los últimos días los mismos seguidores notaron que precisamente la actriz Natasha Claus. Eso es tendencia. Es tendencia. En los portales está el Riff y Rafa. Aquí necesitábamos unos guantes más feos. Ahí está entrenando. De Manain. Es de ella que voy a hablar. Natasha Claus hizo un comentario. ¿Y qué comentario, gordo? Una reflexión. Donde hablaba precisamente de la situación de Jessica, pero las palabras causaron. Ella no dijo nombre propio. Bueno. Al que le caiga el guante. Ellos interpretaron. Pero al que le caiga el guante de esta pelea, que le caiga el machante. Pero esas palabras de Natasha causaron bastante conmoción. ¿Qué dijo? Dice. Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego. En muchos casos inconsciente. Donde se apoya por siempre a quien nos conmueve, entre comillas, desde la víctima. De esto se ha tratado este drama, la víctima y el victimario. Me pregunto cuándo nos haremos responsables de nuestros actos. Más aún cuando ya el victimario, según este drama, ha cumplido al cien su papel y hasta ha pagado, entre comillas, por su acto. He conocido mujeres violentas y violadas. Mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos, justicia y perdón. Son víctimas directas del conflicto armado y jamás había visto un proceso así, ensañado a seguir y seguir dañando. Fin del comunicado. Ahora sí. Ningún fin del comunicado. Armando. Ahora vengo yo. Tintín. Tintín. Cuidado conmigo en las peleas. Cuidado conmigo en las peleas. Cuidado con Jessica. Yo no respondo. Estamos cumpliendo. Va jugando. Se mete conmigo hoy. Yo soy un caballero. Soy imposible. Me estaré en la cama. Con las manos, pero con la lengua. Venga, aparentemente, chicas, Jessica respondió. Me puse de pie para eso. Jessica ha dado respuestas sin mensajes. ¿Y qué respuesta? Sin usar nombre. ¿Cómo la otra no dijo nombre? Al que le caiga el guante. Que vuelva a escuchar. ¿Qué fue lo que dijo este frino de Jessica? Porque a mi parecer, aunque yo estoy personificando a Jess. ¿Ah, tú eres Jess? ¿Eres Jess? Pues, porque ella tomó el papel de Natasha. No, ya. No, tú no eres Jess. Todo me queda grande. Pochi, lo que pasa es que creo que la primera parte estuvo fuerte. Sin embargo, vamos a leer textualmente. Cualquier pendeja viene a hablar de lo que no sabe y no le consta. ¿Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella? Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena. Bueno. Pero eso no se pendeja y estaba como, está de más gordo. Sí. ¿Qué necesidad? Cualquier persona puede ser. Eso ahí está hablando desde el ego y desde la rabia, ¿no?